Primeramente quiero empezarles hablando sobre dos versiones de Rogue. Una, esta es la que he visto que se utilizan algunos pro player y de hecho se la miré a Colento. La cual utiliza dos aventureros, o los Vanish ya que es un Miracle y puedes reciclar bien a los gigantes cercanos, entre otras cartas. Lo que le veo a este deck es que si estas contra barajas muy agresivas como piratas, puede ser que no consigues el tiempo suficiente para lidiar contra ellos. Porque el aventureros se te puede atorar en primeras manos contra este tipo de decks que te están metiendo mucha, muchísima presión. Y otra de las opciones de decks que se pueden utilizar, intentando contrarrestar estas barajas agresivas, que también son buenos contra control, pero no tanto, aclarando. No tanto como esta versión, es esta otra versión. La cual mete dos agentes y mete también al príncipe Balanar, el cual si no tienes cartas de costo 4, que pues la única que se mete normalmente Cheracin. En vez de Cheracin lleva este minion, pues tienes algo para curarte y pues tienes conseguir early game. Si por ejemplo, si te sale moneda con agente o backstab agente y puedes limpiar minions, puedes controlar mejor el campo o el early game. Ok, pues entonces vamos a probar la versión que es contra control, porque ahorita hay mucho druida. Supondría que tendría ventaja contra druida y pues también el sacerdote está muy en moda. Mira un druida, perfecto para probarlo. El problema es si es un druida agresivo, ahí se me pondría muchísimos problemas. Ok. Supongo que Aya es la mejor opción de esas. Un ram, supongo. ouais. No está rompiendo. Siguiente turno podría usar moneda de viscerar a Fanky Tendría un 6-6 en campo Me quitaría un poquito el motor de robo de Gatshehan Pero Tendría un 6-6 en campo No sé qué tan factible es Aunque sí me gusta la jugada Sí me gusta bastante Me gusta tirarla Este equipo puede tirar ahorita en turno 5 Podría tirar Nudich para generar cristales de mana Podría tirar Moneda del Taunt Tampoco es como que mucha amenaza Inclusive me gusta Aya aquí Dejo 2 minions sólidos fuertes en campo Le puede traer uno nada más O a menos que tire flagelo Y trae aquí Si lo va a hacer flagelo Deja un 2-2 A la cara Siete de mana Lo puede hacer con siete de mana La otra era que hubiera tirado el Gatshehan Pero ya que no tengo magia desde el momento Prefiero intentar buscar con el Thanos Me gustaría mucho un Preparation Y Fan of Nights Porque así podría robar dos cartas con Gatshehan Y reducir un poco los costos de los gigantes Y cuando meta Valera De Hollow Poderla meter Pues muy fuerte El problema es que si meto Gatshehan Me va Me lo va a matar con Con la Infestation Ok, doble planta Vamos Bien y mal Bien, tengo Removals Mal No me funciona en el momento Ahorita puedo tirar la Infestation a la cara Y tirar Stimular Y tirar otra carta O tirar Pobre de Hero Ok Stimular Algo de 8 Ok Invoca 4 Minions Y pegó P Con el otro 1 o 2 Ah, miren Ok Chis 2 2 Her Es 4 Perfecto T preocupe Toco ¡Suscríbete al canal! 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 Quedan dos de vida With Road Supongo que está buscando el otro en Free Station No recuerdo que exactamente si ya jugó los dos Wow Bueno, como les digo Esta versión es Mucho más fuerte contra Control Pero siento que Contra decks agresivos No es tan buena Porque No tiene A mi parecer Se lo estoy comentando Si tienen algún comentario Ustedes pueden ponerlo en la sección de comentarios Porque no tienes Como remover muchos minions de early game A mi me gustan los agentes de nivel 7 Porque Fíjanos de año Entonces puedes usar como con Backstab y early Puedes remover tus minions O a veces notar un minion de 4 Y dejar un minion 3-3 en campo Por eso Pero esta sí es una versión muy buena contra D-Control Que ahorita estamos viendo contra la Druida Contra Priest Contra... ¿Qué otra cosa? Contra Pirata no es muy bueno Como ya se enterrarán Contra Warrior Fatiga Creo que sí tenía oportunidad Pero pues si gustan probarlos Les voy a dejar Los dos versiones En la descripción del video A ver si les interesa Y pues nos vemos la próxima Hasta luego Chau